¡Ey! Nada de sí que... No, está nada. Acá haganme decir que le vamos a poner a mi mal compromiso. Ya empezó la transmisión. Sí, ya. Sí, listo. Listo, entonces lo que vamos a empezar a ver son hooks. Sí, hooks fue una edición que hicieron en React 16.8. Esto hace unas mejoras notables a cuando uno está trabajando con componentes que son funciones, porque hay dos formas en las que uno puede hacer un componente. Vamos a ver la forma tradicional, que sigue siendo válida y en muchos casos es incluso deseable a la versión de funciones. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir a una API, vamos a descargar una lista de razas de perros y lo que vamos a hacer es que vamos a pintar un select con eso. Sí, entonces vamos a ponernos a la obra con eso. Entonces acá dentro de SRC lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo archivo y ese archivo entonces lo voy a llamar readselect.js Recuerden siempre que si van a utilizar código JSX tienen que importar React. Así no llamen nada de él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La forma tradicional de uno crear un componente de React que es con clases. Uno pone la clase, una clase es de Javascript S5, no es propiamente de React, pero ellos la adoptaron. En este caso le voy a poner readselect, el nombre de la clase, y tenemos que extender desde de React.component. ¿Y qué tiene que tener la clase obligatoriamente? Renter. Y acá ustedes ya retornan el código JSX. Esta es la estructura de un componente de React por clases. Siempre que sea una clase tiene que extender desde React.component y tiene que tener el método Render o sobreescribirlo. ¿Sí? ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que nosotros estamos diciendo en este caso vamos a retornar. Ahora solamente quiero retornar el code. Y voy a retornar un objeto plano. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo que vamos a hacer es renderizarlo dentro de nuestra aplicación. Es acá dentro de Index. Voy a poner readselect. Lo importamos. Dice que creamos ahorita, cuando el ejemplo dice, ¿no puede estar en otro archivo y lo salgo acá? ¿Cuál? ¿Y está bien? Sí. Lo podemos pasar a otro archivo. ¿Sólo y verificar lo que tú lo hagas? ¿Y? Ya vamos a ver en dónde es que marca la diferencia. Porque la diferencia se ve mucho cuando uno está trabajando antes de React 16.8. Se ve mucho en el sentido de cuanto a las... En cuanto al acceso a las posibilidades que uno tiene dentro de un componente. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros acá dentro de la... Ah, bueno, una cosa que voy a hacer en este momento. Ahí no hay ningún CSS. Voy a agregar el CSS de Ustract. Solamente así como para... Para que medianamente sea decente. No sé si lo voy a agregar directamente en el index para no... Para no descargar todo el... Todo el paquete de Ustract. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno está dentro de una clase y uno tiene acceso a los... A los... A las funciones del ciclo de vida de un componente. ¿Cuáles son esas funciones? Es... Cuando el componente se montó en el DOM. Cuando el componente se actualizó. Cuando el componente se va a desmontar. O sea, eso de alguna forma les notifica. ¿Y con qué les notifica? Les notifica con el estado anterior que tenga el componente. Y con las propiedades anteriores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a coger... Yo por acá tengo abierta una API. Lo que es... A ver... Hay una API de perros. Lo que nos permite, dentro de las funciones que tiene... Por ejemplo, hay una función que se encarga de entregar nordazas. Y nos las entrega de esta forma. Y esta es la... De donde las podemos sacar. Lo que vamos a hacer es que vamos a descargar esto. ¿Sí? Entonces, acá yo quiero que eso... Quiero que él descargue cuando el componente esté listo. Cuando ya esté dentro del DOM. Entonces, ese ciclo de vida es component. Dit mount. Y lo que yo ponga acá es cuando el componente ya está montado. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer... Uno tiene muchas formas de hacer peticiones en JavaScript. Esto no es React. Esto es JavaScript. Las peticiones a un servidor HTTP. La librería más utilizada es Axios. Axios es sumamente buena. Porque digamos que el soporte que tiene en este momento. Tanto por la comunidad como las características que tiene. Son muy buenas. Vamos a hacerlo con Axios más o menos para que la conozcan. Pero pueden hacerlo con Fetch. O con cualquier otra librería para hacer peticiones. JQuery y Ajax. Eso está acá. Entonces, voy a agregar el DOM. Instal. Axios. Sí. Entonces, ya agrego el paquete. ¿Sí? Entonces, acá ya tengo Axios. Entonces, lo que voy a hacer es la petición. Entonces, es Axios.get. Creo. Y le vamos a pasar la URL. Es esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto devuelve un promise. Un promise es un objeto JavaScript que dice que es un valor futuro. ¿Sí? De alguna forma yo tengo que saber ese valor cuando viene. Antes eran callbacks. Antes no. Los callbacks todavía son válidos. Pero los promise es una forma más, digamos, más simple de trabajar con los callbacks. Porque el problema de los callbacks es que uno puede armar una pirámide de callbacks. Ah, yo quiero que cuando esta función termine, llame esta otra que es asíncrona. O sea, concatenar funciones callbacks, eso se volvía muy difícil de leer. Con los promise es más sencillo porque uno puede concatenar los promise y simplemente se creen los diferentes llamados. ¿Cuándo sé yo que ese valor viene? Entonces, hay un método .den y en este .den recibe dos valores. Cuando los valores llegaron o si hay un error. Entonces, yo ahora solamente quiero reimprimir. ¿Sí? Entonces, ese .den recibe como argumentos, recibe una función cuando los valores llegan a una función en caso de que haya error. En este caso yo le estoy pasando la referencia a console.log. Entonces, él va a llamar la función console.log con lo que venga ahí. ¿Sí? Esto sería lo mismo. Esto es siendo un JavaScript. Esto sería lo mismo que yo decirle a venga. Acá viene data. Entonces, data.console.log. Data. ¿Sí? Pero... A simple de leer con esta referencia de función. ¿Sí? Entonces, si yo voy al... Donde tenía yo este abierto. Tiene ya más aurait边 para salir, ya se me quedó. Sí. Mira, te las cosas. ¿Túúúúú? ¿Túúú usos? ¿Túúúla acá? Si, ahorita una gran baja. ¿ mehr gracias? ¿ Bristol,orns slab secundaria? ¿لم día? ¿no es así? Ah bueno, él me está diciendo que seguramente olvide exportar algo y es que acá en este componente no lo estoy devolviendo, lo estoy llamando en el otro lado, entonces no se les olvide siempre, export, default, sí, para que él sepa, entonces vean, esto sigue trabajando igual, pero si yo vengo acá a la consola, acá tengo la respuesta del servidor, entonces acá está el data, está el request, está el status, todo, entonces acá están, esta es la respuesta que yo necesito. Ahora bien, yo estoy acá dentro del ciclo de vida, entonces yo necesito pintar ese valor acá, entonces la gente, una de las cosas que uno tiene en realidad que es algo llamado estado, ¿qué es el estado? El estado es donde ustedes ponen elementos que cambien dentro del componente, esa es la forma más simple de definirlo, entonces si ustedes tienen valores que cambien dentro de un componente, ustedes ponen eso dentro del estado, y hacen las actualizaciones de esos valores en las diferentes funciones donde lo necesiten. Entonces si el valor es una propiedad, una propiedad, un atributo o algo interno, sí, entonces pensémoslo de esta forma, yo acá tengo el constructor, entonces acá ya sí necesito el constructor. El constructor, como estoy extendiendo de realidad.component, el constructor siempre lo va a llamar con props, sí, porque recuerden que cuando uno está, si usted se pone a pensar en esto, miren que cuando uno está en un componente que es una función, lo que recibe son las propiedades, entonces eso es lo que yo estoy recibiendo acá, pero yo necesito pasarle eso a realidad.component, sí, entonces, super props, siempre que utilicen el constructor esto tiene que pasar, sí, y acá entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle el estado, y ¿qué es el estado? es un objeto, es un objeto, en este caso lo estoy poniendo vacío, entonces lo que voy a crear, como esto es una petición, yo quiero saber, ah, venga, esto loading inicialmente está en true, porque está cargando, el data, el data es un arreglo vacío, y el error es nul, eso es generalmente lo que uno tiene en una petición HTTP, uno sabe cuándo está cargando, sabe cuándo vienen los datos, o el tipo de datos, en este caso el tipo de datos de nosotros es un arreglo, y o si hay un error, o sea, si no está cargando, y hay un error, entonces es porque la petición falló, o si está cargando, yo no pregunto por el error del data, o si no está cargando, entonces ya pregunto por el data, si ya ven, ¿sí? entonces acá está esto, entonces lo que voy a hacer acá, acá viene el response, esta es la respuesta del servidor, y acá a mí nada más me interesa data, entonces, destructor y lo que estamos viendo ahorita, esto es lo mismo que decir response.data, solamente va a sacar un valor, y lo que voy a hacer es que voy a poner eso dentro del estado, ¿cómo lo hago? con cState, ese cState, lo que recibe, lo que recibe este método cState, es el estado que voy a actualizar, es decir, los valores que voy a actualizar dentro del estado en un objeto, y como segundo argumento yo lo puedo poner, es un callback para cuando se haga la actualización, en ese caso yo no lo necesito, lo único que voy a poner, es que acá va a decir loading, va a ser false, eidata, va a ser igual a data, ¿sí? y este, ya que es cuando viene el error, este lo único que voy a hacer es this.cState, loading, false, error, error, ¿sí? es claro hasta ahí, ahora como ustedes ven, este data, esta llave de objeto es lo mismo que el valor, y esta llave de objeto es lo mismo que el valor, en javascript yo puedo omitir el segundo, ¿sí? entonces, simplemente, pongo esto así, y él ya sabe que la clave es error, y que el valor es error, cuando el nombre de la clave es igual al valor, ¿sí? entonces, ya con esto, dentro del state, ya tengo eso, React tiene unas, tiene unos, unos DevTools que les permite analizar los componentes, voy a agregarlos acá de una, esas herramientas de desarrollo, les permite, dentro del navegador, mirar los componentes, entonces, él les puede mostrar el estado, las propiedades que están recibiendo, todo eso, entonces, es importante que salen este, dentro del navegador. voy a cerrar esto, y acá, entonces, ya me aparece React, entonces, yo no sé, yo ya guardé en este, chicos, hasta luego, hasta luego, Lili, gracias, hasta luego, entonces, si ustedes ven acá, dentro de este Bridge Select, si, ya acá en el data, y ahí tengo los, los datos, y el estado me aparece en este momento, el loading falso, entonces, ya pueden visualizar eso, pero yo ya, entonces, puedo, puedo jugar con eso, dentro del render, y que es jugar con eso, dentro del render, yo acá puedo sacar esas propiedades, const, esto sale de disk.state, con esto hacen ustedes referencia al style componente, y acá va a sacar loading, y acá va a sacar loading, y error, esto como era que lo estaba sacando, ya, ya sé cómo, esto es un objeto, entonces, lo que va a, entonces, por ejemplo, si es loading, como esto sigue siendo mundo JavaScript, yo acá puedo simplemente, en caso de que esté cargando, por ejemplo, retornar, no sé, un H1, siendo loading, acá es donde uno pone, la bolita, diciendo que está cargando, y eso, en caso de que haya error, if, no está cargando, mejor dicho, else, if, error, entonces, no sé, el H1, diciendo que hubo un error, ya son más sofisticados en eso, y en caso de que ninguno de estos dos pase, es decir, el por defecto, acá simplemente, como esto es una expresión JavaScript, tengo acceso al Stringify, le paso data, null, no va a reemplazar nada, y el tab, entonces, ya acá, si ustedes ven, acá entonces tengo la respuesta del servicio, ¿sí? Entonces ya con eso, yo ya puedo jugar con las diferentes, ahí les estoy mostrando varias cosas, lo que es un componente por clase, lo que es sacar esos valores, pues hacer una operación HTTP entre un componente, como uno lo haría normalmente, y jugar con el estado, la forma en que uno juega con el estado, es decir, uno tiene el estado declarado, y llama a la función cState, le pasa lo que vaya a actualizar del estado, y ya en el render, ya juega con eso, si, bien hasta ahí, ahora miremos acá, yo había abierto Bootstrap, vamos a ver un select de esta gente, Forms, aquí hay un select medianamente decente, no aparece, seleccionamos un select normal, entonces acá ya vamos a cambiar esto, entonces acá es donde uno comienza, una de las tareas más normales, que es empezar a jugar con datos, digamos que yo voy a retornar el select normal, y si ustedes ven que como se pintan las opciones, es una regla de opciones de ahí para abajo, si, entonces hasta acá, esto entonces es sprint, select, esto es código inválido, porque no estoy empacotando esto en dos cosas, ahora si es válido, yo creo, ah no, esto no es, a veces es este, si, entonces acá yo no tengo ninguna de las opciones, si ustedes ven, yo tengo un objeto por respuesta, lo que necesito transformar ese objeto, es un array con el que yo pueda jugar, entonces miremos algo de javascript aquí básico, cuando nosotros estamos haciendo la operación, si yo miro acá dentro del network, y vuelve a hacer la operación, este all, esta es la operación http, si ustedes ven dentro de message, están todas las razas, pero las razas están como llaves de un objeto, yo quiero sacar todas esas llaves, si, las llaves y el valor es un arreglo, hay unas que tienen sub razas, entonces está la raza, y está una variación de la raza, por ejemplo el terrier, es el que tiene muchos, el retriever, tiene el golden, el curly, no nos preocupemos por esas, pero ahorita vamos a intentar transformar esas también, hagámoslo más básico, entonces yo ya sé que data tiene una estructura base, entonces por ejemplo, yo puedo llamar keys, en javascript existe algo que se llama object.keys, que me obtiene las llaves de un objeto, y a este le paso data, data.message, si, entonces miremos este, y miremos esas llaves, entonces si ustedes ven, acá tengo los valores, ya los tengo dentro de un arreglo, ya con esto yo ya puedo jugar para pintar las opciones, que puedo hacer como les dije, yo puedo correr acá a una expresión javascript, y cualquier cosa que haya después de un igual, es una expresión javascript válida, entonces yo lo que quiero hacer es transformar ese arreglo, ese arreglo de cadenas de texto, en un arreglo de componentes de React, entonces vamos a hacer esa tarea, la podemos hacer desde acá arriba, va a hacerlo separado, y no va a concatenar, entonces esto es, podemos hacer un componente para la opción, pero como el opción ya es un componente html válido, y yo no necesito más de ahí, entonces no me va a complicar en ese, entonces lo que voy a hacer, es que voy a transformar un arreglo, en otra cosa, como transformo un arreglo de javascript en otra cosa, un map, entonces esto hace una iteración, por cada uno de los elementos del arreglo, entonces esto es la raza, es esta raza, esto es una función, acá lo que voy a retornar es una opción, dentro de la llave, entonces voy a poner la raza, la opción, si no estoy mal, tiene otra cosa, es el value, value, esta es la misma, y lo que voy a hacer, es que voy a pintar estos valores acá, lo que va a pasar, es que acá si transformando esto, voy a hacer esta canada acá, voy a subir esto acá, entonces que lo que está pasando acá, tengo el objeto, el objeto tengo las llaves de ello, que son las razas, estoy transformando ese arreglo, esto va a recordar cada uno de los elementos de ese arreglo, y lo voy a transformar en una opción, y luego lo que voy a hacer es que ese arreglo, lo voy a realizar acá, entonces con que quedo acá, con un montón de opciones del select, si, es acá, este ya guardé, este, entonces si ustedes ven, acá ya están todos, por ahora me estoy olvidando de las, de las subrasas, pero, eso ya es más trabajo de, de modelar datos, eso no es importante en este momento, entonces, si vamos a ver los warnings, lo primero que me va a decir, es que, vamos a trabajar cada uno de los warnings uno a uno, lo que vamos a ver es que, el primer warning me dice, cada hijo debe tener una propiedad única aquí, ¿qué significa eso? RIDAC ¿qué pasa? cuando RIDAC está renderizando arreglos, cuando usted le entrega un arreglo a RIDAC para que lo renderice, y no solamente en arreglos, RIDAC lo que hace es que cada uno de los elementos que están en el virtual DOM, que es el que él tiene montados, cada uno tiene asignada una llave, ¿para qué sirve esa llave? eso le permite a RIDAC marcar una traza de lo que pasa con ese objeto, si ese objeto desaparece, si cambia de propiedades, para que él sea más rápido, una de las razones es para que sea más rápido, para él identificar cuáles actualizaciones tiene que hacer, entonces, por eso es que le dice, cada que usted me esté retornando un objeto JSX dentro de un arreglo, póngale un key, que sea único, para yo poder identificar cuál es, cuál es el que estoy actualizando, como nosotros sabemos que cada uno de esas razas es, es única, empieza la opción el key, que le vamos a poner en la misma raza, si, que ya está, ya está bien, el segundo dice, utilice default value, all value en un select, en vez de seleccionado, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a quitar este y acá, este selected, y este default value, entonces acá este value, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mantener la traza del valor que esté seleccionado dentro del state, entonces vamos a seguir utilizando el state, entonces acá le vamos a poner selected, no hay ninguno seleccionado, si, y a este y acá, a este option le vamos a poner value, vacío, para que sepa que es el por defecto, y acá vamos a cambiar el, este, entonces ya le voy a poner acá value, el valor que está seleccionado de este, es this.state.selector, como acá arriba estoy ya sacando esas propiedades, lo saco ya para que esto no se vea tan largo, y ahí está, si, ahora miremos el otro warning, propiedad invalida, class, se refiere usted a class name, entonces una de las cosas que pasa en JSX, es que hay unos atributos, que uno no puede utilizar dentro de las propiedades del elemento, porque son palabras reservadas en javascript, por ejemplo class, es una palabra reservada en javascript, for, es una palabra reservada en javascript, entonces por ejemplo cuando uno va a poner una class y un elemento, uno no le pone class, sino le pone class name, por ejemplo a los labels que llevan un for, haciendo referencia al input, al que están empaquetando, ya no es for, sino html for, pero esto no es de react, si ustedes van a poner un componente en html, es decir, si yo me meto a la consola, y quiero sacar desde el DOM, un elemento, y saber cuáles son las clases, es el punto class name, ellos no reinventaron esto, esto son cosas que hace javascript por debajo, para manipular el DOM, si entonces ya acá están los valores, y la última que me dice, es que fallamos en una propiedad, que le entregamos value al select, pero no le estamos entregando un onchain handler, es decir, no le estamos diciendo que pasa cuando se cambia el valor, entonces tenemos que hacer eso, entonces lo que vamos a hacer en este momento, vamos a decirle, porque si yo selecciono algo en este momento, él no va a cambiar, porque yo no le estoy diciendo que cuando cambia, actualice el estado del componente, entonces acá lo que voy a hacer, es que voy a ponerle, unless change select, la clase, un atributo que es una función, ¿qué es lo que pasa? dentro de este, entonces yo recibo el E, pues digamos que yo imprimo acá, console.log, E, que este es cuando cambie, entonces voy a coger el select, acá, y le voy a poner onChange, this. que cuando cambie, llame esa función, y una función onChange, en HTML plano, lo que lo llaman es con el evento, si es decir, acá arriba lo que estamos recibiendo es el evento, vamos a ver, si yo cambio acá, entonces acá tengo el evento, el console.log del evento, y dentro de ese evento, esto es un evento, de realidad, que es un evento sintático, pero es las mismas propiedades de un evento HTML, entonces vamos a sacar el target, target.value, que ahí es que está en un evento, donde está la propiedad, entonces si ustedes ven, esta es la que yo seleccioné, lo único que voy a hacer, es que voy a actualizar el estado, ya saben, CdState, acá nos vamos a encontrar con otra cosa, e.target.value, entonces vean que va a pasar, si yo selecciono algo, él me va a decir que no se puede leer CdState de indefinido, y yo miro ello, ¿de dónde estoy sacándose CdState? E.tis, pero E.tis, ¿por qué no funciona ahí? Las funciones en JavaScript, tienen algo que se llama scope, o alcance, esto es una función, no es una función anónima, sino que es una función nombrada, y todas las funciones nombradas, en JavaScript, tienen contexto, el contexto se refiere al dis, es decir, el dis que yo estoy llamando acá, es el contexto de esta función, no es el contexto de la clase, entonces yo tengo que hacer una forma, de cambiar ese contexto, entonces ¿cómo hago yo eso? yo llego dentro del constructor, y llego y le digo acá, vean, usted va a cambiar, la forma, el contexto, en el que opera este, este atributo suyo, o este miembro, y ¿qué va a poner ahí? va a poner, esto, pero le va a cambiar el contexto, y el bind se refiere a cambiar el contexto, el contexto sobre el que opera una función, esto es JavaScript, esto está desde S5 creo, ¿sí? entonces acá, lo único que le pasa es el dis, es decir, el contexto sobre el que va a operar esta función, ya no va a ser el interno de ella, sino el de la clase, eso es lo que pasa con esa línea, entonces acá, cuando yo cambio, ya el valor cambia, ¿sí? ya dentro del select, yo estoy cambiando el valor, ¿sí? hasta ahí es claro eso, bien, y eso, esta es la forma, en como uno escribe componentes en clases, hay varios cambios ahí, entre esos, entre esos, está por ejemplo, pues hay más elementos del ciclo de vida, eso es una de las cosas que podemos hacer, pero no la podemos hacer sin configurar el proyecto, ¿qué tenemos que hacer? es decir, hay una forma en la que uno puede programar las clases, sin tener que poner esta línea acá, que va a crear un elemento, pero toca transformarlo, para eso, nos toca, configurar Babel, esto, entonces hay un plugin, que lo que, quien Babel, como les dije, el que se encarga de transpirar el código, de transformar el código, cuando uno pone una función dentro de una clase así, él la puede reconocer como miembro de la clase, y como una función anónima, no tiene contexto, es decir, el contexto del Diz, hace referencia a lo que esté más arriba de ella, ¿sí? eso es una forma, ¿qué tenemos que hacer? tenemos que instalar esto, lo voy a instalar para que, de una vez que vemos, con esa sintaxis, y ya le subo este código, usted lo verifica, que entiendan, si tienen dudas, y ya nos movemos a, ¿cómo se hace esto mismo? pero con hooks, ¿sí? entonces voy a instalar este, algo, y lo que tenemos que hacer dentro del proyecto, es que tenemos que crear el archivo de configuración de Babel, .babel.rc, casi todos los archivos de configuración, terminan en rc, y lo único que vamos a agregar, es esta propiedad, y le queremos utilizar un plugin, entonces ya con esto, él sabe que va a utilizar ese plugin, cuando esté trabajando, y ya con eso, lo que podemos hacer, dentro de este, es que, esta línea la podemos quitar, y convertimos esto, en una función anónima, esto debería estar compilando sin problemas, y acá, vamos a ver, este paso a, acá, vamos a ver, porque creo que me va a configurar algo ahí, bueno, ahí está trabajando el pelo, ¿sí? entonces, era importante que entendieran eso, vale, por eso, ya con esos miembros de clase, ya con esos llamados miembros de clase, ya podemos tener funciones anónimas, dentro de una clase, y podemos llamar el disk, sin necesidad, sin necesidad de hacer el bind acá arriba, lo que nos habría otra posibilidad, yo acá tengo el state interno, porque necesita el disk, pero si yo ya tengo eso, yo puedo llegar y coger esto, quitar el constructor, y poner el state así, ¿sí? y todo sigue trabajando, vale, dudas hasta ahí, no, listo, entonces va esto para arriba, descarguen el código, me dicenlo porfa, y ya seguimos, ¿más 5? sí, 5, 5, ok, adiós y aquí ya tenéis, ¿cómo estás, ¿cómo estás? Listo 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 Si No 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 No